Compra a gobierno federal, ventiladores a China por COVID-19. Andrés Manuel López Obrador indicó además que las compras se realizan sin licitaciones debido a la urgencia. Se compraron 2.500 ventiladores médicos, ventiladores que salieron a más del doble de lo que deberían de costar. La compra se la adjudicó una empresa que se llama Levanting Consulting Servicios. Los de adulto costaron unos 29.000 dólares y los otros 44.500 dólares. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para que el gobierno federal pudiera adquirir, de manera directa y sin licitaciones, equipo médico para enfrentar la crisis sanitaria por coronavirus. Un ventilador de muy buen precio, de excelente calidad, de una marca alemana cuesta alrededor de 20.000 dólares. O sea, están comprando al doble. 93 millones de dólares. 93 millones de dólares es... Por los 2.500 ventiladores.